Dance like there's no tomorrow. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Go Plus. Hoy un miércoles muy pero muy especial porque tenemos cosas nuevas que mostrarte. Como por ejemplo, sabemos que se aproximan las elecciones a intendente y concejales y queremos darte una aplicación que te muestra quiénes son los candidatos y te ayuda a conocerlos. A pocos días de las elecciones municipales, un grupo de jóvenes junto a desarrolladores informáticos presentaron la herramienta digital Revota. Se trata de una aplicación móvil para conocer los perfiles de los candidatos y analizar sus propuestas. Al ingresar a la plataforma, el usuario accede a información precisa como cargos anteriores, contacto, celular y correo electrónico, declaraciones juradas, procesos judiciales y redes sociales, enlaces. Esta aplicación te permite acceder al listado de todos los candidatos. Es muy fácil de usar y brinda datos con fuentes confiables. Datos como hojas de vida, denuncias, declaraciones patrimoniales, propuestas y más. Te recomendamos que eches un vistazo a toda la info antes de votar. Esperamos que esta información te haya servido. Recordá que tu voto cuenta. Queremos ahora pasar a lo más viral de la semana. Este es el top 5 de lo más viral. Facebook no fue la primera cosa que yo construí. También construí sistemas de chat, juegos, herramientas de estudios y jugadores de música, y no estoy solo. J.K. Rowling fue rejecutado 12 veces antes de escribir y escribir y escribir Harry Potter. Incluso Beyoncé tenía que hacer millones de canales de canales para obtener Halo. Los mejores sucesos vienen de la libertad de fallar. Y porque ustedes lo pidieron karaoke para personas que no cantan, parte 2. Esta vez la vaca Lola, yo soy el color verde, tú eres el color rosa. Te voy a dejar la parte más difícil, échale ganas, ¿ok? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace... ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Qué buen dúo, gracias! Dios mío, Ana. ¿Qué pasó? Toqué el interruptor general por accidente. ¿Y por qué todavía no se va alante? Porque todavía no lo suelto. ¡Atención, atención! Todos denle click en guardar, denle click en guardar. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me encantó lo que seleccionó la producción. Ahora queremos mostrarte los videos más graciosos que nos sacaron una sonrisa. Fijate. Bueno, día uno explicando videos en TikTok. Aquí lo que está echando, no sé qué sea. Y con lo que lo está esparciendo, no sé con qué lo está esparciendo. Pero sirve, pues debe servir para algo, porque si no, qué chiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no puede faltar el bloque de los TikToks de tus artistas favoritos. Dejá en los comentarios de quién querés ver la próxima semana. Y de gozo se llena mi canto, decimán soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Si antes de casarte hubieras visto un previo de tus próximos años, ¿cómo sería? En la soledad escuché un suspiro Era mi interior El arzobispo de Constantinopla se quería desarzobisco en Tantinopolisar. Aquel que lo desarzobisco en Tantinopoliso, buen desarzobisco en Tantinopolisador sería. Creería que sería capaz de sacar al camarón de su camaronería, montarse en la lancha y hacerle la cena a pancha que plancha con cuatro planchas. ¿Con cuánta plancha, pancha, pancha? ¿Con cuánta plancha, pancha, pancha, pancha? Y con esto llegamos al final de Go Plus. Te esperamos el próximo miércoles por las pantallas de GoTV. Chau, chau.